Y damos paso a la primera entrevista del día, me encuentro en compañía de Alejandro Sedeño, él es gerente general de Épico, y vamos a conversar acerca del Pacto Ciudadano por el Talento de Guayaquil. Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Gracias a ustedes, a todos los televidentes de Unnoticias también, Denise, es un gusto, muchas gracias por invitarnos. Cuéntenos un poco, Alejandro, ¿de dónde nació la iniciativa de realizar este Pacto Ciudadano y obviamente, pues, ¿quiénes podrán participar de ella? Bueno, el Pacto Ciudadano por el Talento de Guayaquil es un programa de los principales que hemos desarrollado, fue lanzado hace dos semanas atrás, y básicamente busca desarrollar el talento de nuestros ciudadanos guayaquileños en materia de base tecnológica para que luego puedan ser conectados con empleo. Eso es interesante, justamente porque Épico siempre se ha caracterizado por la formación y por brindar muchos conocimientos a personas que quieren dedicarse a temas de microempresa y este tipo de temas. Coméntenos un poco, entonces, ¿quiénes serían los principales actores? No solo los beneficiarios, sino todos los actores que van a participar de esta iniciativa. Así es, Denise, el Pacto Ciudadano por el Talento de Guayaquil no es una iniciativa que únicamente queda en la alcaldía, sino que por el contrario, trabajan junto con la triple hélice, que es la empresa privada, la academia y la empresa pública. Entonces, desde la alcaldía de Guayaquil, de acuerdo a las propuestas que nuestro alcalde, Aquiles Álvarez, desarrolló en campaña, hemos generado una línea para trabajar en conjunto con ellos y desarrollar así nuevas oportunidades para los guayaquileños. Ahora, hablemos un poco del beneficio que van a tener estas personas, ¿verdad? ¿Va dirigido a personas que ya tienen sus negocios, tienen sus empresas, ustedes los van a capacitar para mejorar en este sentido? ¿O va dirigido para jóvenes que quizás no tienen aún mayor experiencia laboral, pero quieren capacitarse, quieren aprender en el mundo de la tecnología, del emprendimiento, de la empresa y poder tener estas oportunidades laborales? Correcto. Este es un programa integral e inclusivo. Entonces, trabajamos con todos los ciudadanos, desde, por ejemplo, chicos, adolescentes que están por graduarse, hasta personas mayores que ya tienen una plaza laboral, que ya están trabajando y que necesitan elevar sus competencias tecnológicas para, pues, continuar su vida laboral, su carrera laboral. Sabemos que hoy por hoy, pasando cierta edad, antes te consideraban, pues, que ya no estabas listo, que te faltaba actualizar, ¿verdad? No, nosotros creemos que la experiencia del ciudadano, inclusive del adulto mayor, es valiosísima, es importante. Pero necesita también acceder a este conocimiento de base tecnológica para que pueda seguir siendo competitivo. Entonces, para que tengas, de hecho, una idea clara, en el mundo sabían que existen más de un millón de plazas de empleo o de trabajo disponibles en base tecnológica y los ciudadanos guayaquileños no accedemos a ellas. Entonces, es momento de realmente preocuparnos, empezar a desarrollar estas competencias y acceder a estas plazas de trabajo, Denise. Ahora, estas plazas de trabajo y estas competencias que usted ha mencionado y en el marco del escenario en el que ustedes como épicos se desarrollan, ¿va dirigida, por ejemplo, a qué áreas? Para aquellas personas que nos están escuchando y que de repente dicen, yo quiero capacitarme, yo quiero aprender, pero ¿en qué áreas van a capacitarse? Coméntenos un poco. Perfecto. Nosotros buscamos impactar a menos 120 mil ciudadanos guayaquileños y con esto lograr 1.200 plazas de trabajo nuevas. En carreras como, por ejemplo, inteligencia artificial, análisis de datos, desarrollo de programación y todas las demás carreras que hoy por hoy el mundo exige. Estamos en un mundo globalizado, no podemos seguir únicamente exportando banano, cacao. Tenemos el mejor camarón del mundo y nos conocen por ello. También es momento que nos conozcan por exportar nuestro talento. Claro que sí. Justamente las personas que tengan acceso a este programa Pacto Ciudadano también van a tener otro tipo de beneficio. Sé que ustedes también van a manejar el tema de becas estudiantiles, créditos estudiantiles. Coméntenos un poco también al respecto. Así es. La intención es que el ciudadano guayaquileño cuente con un servicio ciudadano. Entonces estamos trabajando fuertemente para lograr becas y que el ciudadano pueda acceder a este tipo de conocimientos. Por ponerte un ejemplo, programas que ya, desde hace dos semanas que arrancó el pacto, están iniciadas. Tenemos un convenio justamente con la Universidad Católica que lo firmamos hace dos semanas. Es que la academia tiene también un papel importante dentro de todo el grupo de personas, de entidades que están participando del Pacto Ciudadano. Es un rol principal, Denise. Exactamente. Y justamente creemos en la Universidad Católica como un referente de la educación guayaquileña. Entonces firmamos un convenio hace dos semanas para desarrollar un programa junto con Hack Woman. Que es una certificación internacional. Entonces en un programa de 150 beneficiarios esperamos graduar al menos 50 mujeres en conocimientos de desarrollo de base tecnológica. ¿Bien? Y existen otros más. Por ejemplo, con Globant estamos también haciendo un programa que va ejecutando ya. Un programa de chicos de 18 años a 29 años donde luego se conectan con empleo. Entonces vamos a desarrollar 11 plazas de trabajo de manera inmediata, Denise. Y es interesante porque usted había mencionado el tema de la inclusión. Y allí está justamente evidenciándose lo que usted nos ha dicho. Que también no solamente los jóvenes, no solamente personas quizás mayores o de tercera edad que pensaban que ya sus posibilidades estaban cerradas. Y están descubriendo con estas oportunidades que aún pueden desarrollarse económicamente a través de la capacitación. Sino que usted ha mencionado un número importante de mujeres que participan también de los programas que plantea Épico. Así es. Justamente con el programa de la Católica vamos a trabajar únicamente con mujeres. Y esto apunta a disminuir la brecha digital que existe en este caso de la mujer dentro de este tipo de carreras tecnológicas. Y que es lamentable. Porque son carreras que le permiten a la mujer dentro de su rol poder desarrollar, poder trabajar, inclusive haciendo teletrabajo. Entonces creemos que es importante trabajar en eso, en nuestras mujeres. Claro que sí. Es que en el mundo globalizado en el que nos desenvolvemos todos y realmente en esta era en la que, como usted dice, muchas empresas ahora se quedaron de manera permanente con la modalidad de teletrabajo. Ya el tema de la tecnología debería dejar de ser un tema de hombres o mujeres. Así es. Si no ya se vuelve una necesidad, creería yo. Así es. Nuestro alcalde está realmente comprometido con todos los ciudadanos. Jóvenes, adultos, hombres, mujeres, adultos mayores. Dentro de todos los programas, Épico cumple con su rol de trabajar en el desarrollo tecnológico, en la innovación y el emprendimiento de la ciudad de Guayaquil. Ahora, hemos hablado un poco de la importancia de la academia. Hemos hablado, obviamente, de los beneficiarios, ¿no? Que van a ser quienes van a disfrutar de todos estos conocimientos. Hablemos del rol de la empresa privada, porque precisamente, Alejandro, la empresa privada va a apoyar muchísimo o siempre ha estado apoyando mucho estas iniciativas, pero también se va a beneficiar de estas capacitaciones y del resultado que den justamente estos grupos que van a aprender y a emprender gracias a este programa Pacto Ciudadano. Hablemos entonces de ese rol, de la empresa privada, de cómo ellos dan, pero también van a recibir. Así es, Denise. Nosotros, hace meses atrás, tuvimos la oportunidad de que se funde el Cluster de Transformación Digital de la Ciudad de Guayaquil como una opción para que también la empresa privada pueda desarrollarse económicamente. Pero cuando se clusterizó, cuando fue desarrollado, una de las problemáticas que se identificó es que nuestro ciudadano, nuestro talento no estaba listo. Entonces, ahí es donde encontramos una oportunidad para realmente empezar a trabajar junto con ellos, mejorar las competencias de nuestros ciudadanos para que a su vez la industria, la empresa, el comercio pueda ser más competitivo y cuente con esa base, ese talento humano para desarrollar tecnología o mejorar aquellos procesos y poder automatizarse poco a poco. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado que ustedes como Épico han visto? Porque ahora estamos hablando de Pacto Ciudadano por el talento de Guayaquil, pero ustedes ya tienen una trayectoria de trabajar mucho en el pro de lo que ya hemos hablado, en las capacitaciones, en el ámbito de emprendimiento, en el ámbito de tecnología. ¿Cuál es el resultado que ustedes han podido ver en cuanto al nivel de satisfacción de las personas que han podido hacer realidad su sueño de capacitarse, de mejorar sus negocios, de mejorar sus microempresas? Denisse, el resultado es altamente grato, el poder acompañar y apoyar a un ciudadano a que cumpla sus sueños, a que salga adelante, a que pueda tener una oportunidad de desarrollarse económicamente a nivel personal y a nivel familiar. Eso es realmente muy grato, realmente te desborda de emoción y hace que todo el trabajo que hacemos como alcaldía ciudadana realmente valga la pena. Es por esos ciudadanos que estamos trabajando. Y finalmente, ¿cómo acceder entonces a este proyecto de Épico para las personas que estén interesadas, que nos están viendo, cómo conseguir mayor información, poder aplicar quizás y poder participar? Bueno, los invitamos más bien a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y también en la página web www.epico.gov.com, ve la vial, es importante detallar eso. Sí, correcto. Entonces, GOV, ve la vial, para que accedan a los diferentes programas del Pacto Ciudadano de Guayaquil, pero también conozcan las actividades que estamos desarrollando día a día. Por ejemplo, el hackatón en su segunda edición, que está por iniciar. En la primera edición tuvimos 100 beneficiarios con un programa que hicimos junto con Telconet. Ahora es con TipTi y Payphone. Entonces, el ciudadano guayaquileño tiene la oportunidad de cumplir o lograr un reto tecnológico puesto por la empresa privada y que luego de ellos también acceda a una plaza de trabajo. Así que depende de ustedes, ciudadanos, por favor, comprometidos, aquellos amantes de la tecnología y los que no la conocen, porque ahí hay un pequeño sesgo que existe. Claro, correcto. O no la conocen o tienen un poquito de resistencia. Correcto. A veces pensamos que las carreras tradicionales, como los médicos, los ingenieros, no, la tecnología es alejada de mí. No, el mundo ya cambió. Totalmente. No estamos en un cambio de era, estamos en una era de cambios. Sí. Entonces, necesitamos, seas ingeniero, doctor, abogado y cualquier carrera que estés desarrollando, necesitas tener conocimientos de base tecnológica para manejar diferentes programas, para ser más competitivo de tu área de trabajo. Así que, eso, mi querida Denise. Totalmente, Alejandro. La información ya está puesta a las manos de ustedes para que puedan obtener mayor información en las redes sociales, en la página oficial de Épico. Alejandro, gracias por compartir con nosotros estas buenas noticias. Qué gusto. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio. Y pues, son siempre bienvenidos a Épico. Esto es un servicio ciudadano de la alcaldía de Guayaquil. Muchísimas gracias nuevamente. Este fue el diálogo con Alejandro Sedeño, gerente general de Épico. El diálogo con Alejandro Sedeño, gerente general de Épico Gracias.